Una vez que ya fuiste capturada en todo esto, uno, ¿qué sentiste durante esos momentos? ¿Qué pasó por tu mente ante esa situación? Pues mira, te comento, la verdad, esa semana que yo estuve ahí, me sentía como el ser humano que no debería estar en la tierra, me sentía de verdad con una autoestima súper mal y ellos tienen como esa habilidad de manipularte para que te hagan sentir que no vayas nada, que eres una basura, ¿no? Te digo, fui muy afortunada de solamente estar una semana, pero yo creo que en esa semana pues también experimenté lo que es el dolor, porque cada día me tocaba atender entre 50 clientes. ¿Cuántos al día? 50. ¿En un día? Entonces yo creo que el estar una semana no implica que haya sufrido menos, ¿no? Digo, hay muchas chavas que conozco, que han estado un año, tres años, y digo, obviamente, pues son, obviamente, más hombres que han pasado por su cuerpo, ¿no? Pero yo creo que el dolor que sientes en ese momento es lo mismo. Y ahora que ya estás libre, que todo esto pasó, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Y no te da miedo el decir que te pasó? O sea, que te tachen y digan, no, esta ya, o sea, que alguien, al novio diga, no, pues esta fue, le pasó todo esto, yo ya no quiero. Digo, además en una sociedad donde todavía esperamos que la mujer sea virgen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? Pues mira, al principio sí me sentía como avergonzada, decía, ¿qué tal si...? Me acuerdo que los chicos se me acercaban, pero yo siempre les decía que no por el miedo de decir, en el momento que yo les diga qué me pasó, me desprecian. Entonces, por un tiempo viví, pues callada, ¿no? Pero cuando realmente entendí el valor que yo tenía como ser humano, decidí, pues, dar mi historia, dar mi rostro. Y créeme que, pues, hay mucha gente que valora el, valora el, pues, el valor que yo tengo, ¿no? De decir todo lo que, lo que ha pasado. Pero, pues, la verdad no me da miedo si hay alguien que me juzgo, ¿no? Porque creo que, pues, no, realmente no saben lo que uno vive. Oye, y ya por último, en un último mensaje para hombres, mujeres, niñas, jovencitas, jóvenes, porque esto no nada más es de mujeres, es de hombres también. Ya nos contaste así un caso. ¿Qué les dirías? Pues, yo creo que tengan, que tengan mucho cuidado, que confíen, de verdad, muchísimo en las personas que quieren, que nunca se queden callados, o sea, ya bien que los está manipulando, o sea, bien que les está haciendo daño, que se acerquen a denunciar o que realmente les cuenten a sus papás y que, pues, no se callen, que realmente hay gente buena que puede hacer cosas buenas por ellos. Pues, muchísimas gracias y felicidades. A ustedes.